Lo que está pasando en el mundo, después de que Trump ganara las elecciones, llega la momia a Biden y quiere dejar el mundo directamente embuido en una guerra mundial. Dice, Ucrania ataca territorio ruso por primera vez con misiles de los Estados Unidos tras el giro de 180 grados de Biden. Atención, señor Jara, ¿por qué Biden le permite utilizar misiles balísticos de largo alcance cuando ya está fuera de Washington para intentar boicotear un acuerdo entre Ucrania y Rusia? Bueno, seguramente la momia Biden no es quien ha tomado esa decisión. Están los entornos globalistas, el Deep State mundial, la gente, los soros de la vida, los Rochelle, los Rockefeller, los Black Rocks, esta gente, toma la decisión de decir, bueno, pues vamos a meter los misiles de largo alcance que ya estaban instalados, pero nunca habían sido, o sea, esto no lo maneja el ucraniano, el sargento del ejército, no, no, esto lo manejan oficiales del ejército de los Estados Unidos. Y son ellos allí quienes liberan estos misiles, lógicamente. Entonces, ¿por qué lo hace? Pues para emponzoñar la legislatura que está de camino, que empezará en enero. Para que el acuerdo absolutamente previsible ya se empiece a ver como el lenguaje incluso en Europa, en la tibia Europa, en la pobre Europa, está empezando a transformarse porque se sabe que viene el acuerdo de camino, porque esto ya no le conviene a nadie. Bueno, pues es una manera traidora, desleal, sucia, de cómo la izquierda norteamericana emponzoña el futuro, sobre todo, del pueblo sencillo ruso y ucraniano que se sigue dejando la vida allí. Pero bueno, aquí hay una cuestión, en efecto, yo iba a decir lo mismo, que el problema no es Biden, es el titiretero que mueve los hilos de Biden, porque Biden, en efecto, ya no tiene uso de razón, creo yo, que Biden ya no es capaz de hacer nada. Pero esto es una prueba de cómo ideológicamente da igual la muerte de muchas personas, poner en riesgo de un estallido de una guerra, una guerra que sabemos que estaba acabada, y más cuando entre Trana el poder se iba a acabar, bueno, pues es intentar alimentar que de verdad estalle una guerra mucho más amplia, importando un bledo por cuestiones ideológicas las vidas humanas, para que veamos que muchas veces, en efecto, el ser humano es capaz de cosas que no podemos concebir en un mundo angelical, pero que es que la realidad de determinadas ideologías nos lleva a los crímenes más abyectos. Yo, hombre, como diría Clinton en su momento, esto no es política, es economía, no seáis tontos. Vamos a ver, todos sabemos que cuando, y ya lo ha dicho Trump, no quiere una guerra en el mundo. ¿Quiénes son los perjudicados de que Trump diga no quiere una guerra en el mundo? No vaya a ser que, entre otros, Fidelities, Amundis, porque te voy a hablar no solo de BlackRock, que es que es americano, pero es que también grandes fondos con, no sé si era Fidelity, 200.000 millones manejaba también, digo porque son franceses, hay ingleses y tienen unas posiciones muy importantes en la industria momentística, no vaya a ser que dejen de pegar misilazos por el mundo. Entonces, vamos a ver, aquí influye todo y desgraciadamente, aquí lo que menos importa es ni la política ni los seres humanos. Eso es una pena, porque allí realmente cuando se tira un misil y se mata a alguien, bueno, pues se pierde una vida humana o dos o las que sean. Me importa tres pepinos el misil, me importa tres pepinos el talado de Biden y lo único que espero es que Trump, aunque no le guste a mucha gente, llegue y se acaben cuanto antes las guerras, como ya lo hizo en su anterior legislatura.